Música 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 ¡No hay trabajo! ¡No hay mucha línea! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a la lanza! ¡Ven a la lanza! Segundo corredor. Combiné el segundo corredor. Combiné el segundo corredor. ¡Ven a la lanza! ¡Ven a la lanza! ¡Ven a la lanza! ¡Ven a la lanza! ¡Avorara! ¡Avorara! ¡No hai pauro! ¡No hai paurelo! ¡Ven a la lanza! ¡Ven a la lanza! ¡No hay paurelo! ¡Ven a halza! ¡ civil en la lanza! ¡Ven a la lanza! ¡Ven a la lanza! ¡ Commissioner! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volta eso! ¡Venga Chino! ¡Venga Chino! ¡Venga Chino! ¡Venga Chino! ¡Más rápido! ¡Entra Blitz! ¡Otro por Lenga! ¡Venga a la línea Chino! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡A la otra lado! ¡Está encerrado! ¡Venga todos todos! ¡Todos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uh, vaya bien! ¡Van, vaya bien! ¡Ésto ya! ¡Ésto ya! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡No pare, no pare! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Oscar, llévatelo! Ahí está, ahí está, ahí está, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, a por él, a por él, a por él, ¡prepáralo, eh! ¡Entra, entra a buscar el de Amariño! ¡Dios, busca el de Amariño! ¡Amariño malo! ¡Vamos a Amariño, come! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Volver, volver, volver! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos! ¡Venga, un first down, ya tenemos esto! ¡Vau, Raúl, Raúl! ¡Venga, Raúl ¡vamos! ¡Atenso y uno! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Faarca! 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 ¡Faarca, Fátima! ¡Qué hará que se caiga! ¡Faarca, entra! ¡Entra! Chica Arronza lo mismo, va a ser largo. Pegao, pegao, pegao. Entra, entra, adiós. Todos. ¡Adiós, eh! ¡Adiós! ¡Adiós, eh! ¡Vamos, vámonos! ¡Soyos! Ese es tu hombre, entra. ¡Eh! ¡Para, para, fuera! ¡Chino! ¡Eh, chino! ¡Atrás! ¡Apulado! ¡Controlando ahí, eh! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Entra! ¡45 y tú, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra! ¡Ese balón es nuestro!